Música Editorial Corporativo de Médicos de Comunización Presenta Música Amigos, buenos días Gracias por acompañarnos en su programa de Salud y Nutrición Estamos felices de que nos estén sintonizando de que estén al pendiente de este programa, gracias por todos los comentarios que nos hicieron llegar, gracias por sus dudas gracias también por sus felicitaciones yo feliz y muy bien acompañada de nuestro nutriólogo Omar Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Monse, buenos días, una vez más gracias por la invitación y bueno pues vamos a empezar a platicar un poquito de nutrición antes de meternos a lo que es y lo que nos ocasiona tal cual la comida vamos a meternos a conocer un poquito de la teoría vamos a conocer los conceptos básicos antes de meternos a estudiar o bien a explicarle aquí a la gente que no escucha o a los que no ven que son los macro y micronutrientes cuáles son las funciones del sistema digestivo cuáles son las prevenciones para evitar alguna patología cómo prevenir alguna patología entonces vamos a empezar a platicar un poquito de los conceptos que que bueno son antes de desglosar todo lo que es la nutrición claro es muy importante que nos aclares esto y que nos den los conceptos porque vuelvo a repetirlo a veces muchos de nosotros tenemos los conceptos equivocados entonces por eso también cometemos muchos errores a la hora de llevar una buena argumentación sí mira todos pensamos que hacer dieta es llevar una dieta ahorita vamos a ahorita es de hambre si piensan que hacer dieta tal cual es estar a dieta entonces ahorita vamos a explicar un poquito de los términos que a continuación vamos a explicar en pantalla bueno pues ahorita el término de nutrición está de moda todos queremos bajar de peso ahorita por el problema del coronavirus estamos tratando de cuidar más la nutrición vamos a tratar de cuidar el problema que es el boom en México tanto de adultos como de niños que es el problema del sobrepeso y la obesidad cómo inducir la actividad física cómo sustituir alimentos tal cual nosotros los nutrólogos tenemos la labor de educar a las personas de ayudarlos, enseñarlos prevenir tal cual lo beneficioso que es tener una nutrición balanceada en estos tiempos ahora pues vamos a tratar de educar a nuestros pacientes o ven a nuestros radioescuchas a enseñarles un poquito de lo que es la nutrición sí, sí, sí estos son temas que queremos amigos como siempre lo hemos manifestado en la editorial corporativa de medios y radiosuperación medios de los grupos vulnerables y la ciudadanía pues que siempre nos manifestamos en temas que sean de pues de beneficio para ustedes no nada más llevarles la musiquita y el relaje y el chacoteo no, también temas que nos ayuden que nos aporten algo y sobre todo que muchas veces nos aclaren todas estas situaciones que traemos en la mente que nos a veces nos mal informamos en las redes sociales porque pues ahorita está la ventaja y la desventaja de las redes sociales y ahorita pues sí de repente con todo esto de la contingencia pues tenemos más tiempo de estar metidos en esto y agarramos conceptos erróneos ¿no? Sí a continuación por favor a la siguiente lámina tenemos otros conceptos ahorita hay mucha 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 industria alimentaria en la cual los etiquetados están erróneos nos presentan que son bajos en sodio que son bajos en azúcares hidratos de carbón entonces ahorita la verdad la industria de los alimentos está tal cual no tenemos la información real de lo que contiene cada alimento claro si podemos avanzar con este en pantalla con lo que sigue y ah bueno sabes que amigo antes de que nos des esto también quiero aprovechar porque me están ahorita aquí mandando un mensaje por eso regresé a mi celular este un saludo muy especial para nuestros corresponsales Juan Pablo Peralta Daniel Olivio Faisal que están también este apuntadísimos ya ya contigo quieren hacer este creo que hay este una como se dice una consulta virtual también ellos vamos a tener una serie de preguntas al final del blog para las personas que están interesadas hacen una consulta nutricional o bien vamos a explicar ahorita la importancia de la actividad física para tratar obviamente el sobrepeso y la obesidad vamos a cambiar la siguiente lámina por favor vamos a irnos directo con los términos bueno aquí vamos a tratar de ser un poquito más breves con los conceptos básicos que la nutrición pues tal cual la dimensión de alimentación pues es perdón la dimensión de alimentación es la acción y efecto de alimentar inducir alimento y bueno tras hacer esto pues el organismo pues tiene funciones como la digerir discretar entonces la alimentación es muy distinto al término de nutrición ahí en pantalla vamos a cambiar la definición de nutrición tal cual pues es este proceso fisiológico tal cual el organismo recibe sustancias químicas y pues es un acto involuntario nosotros no no estamos conscientes tal cual solo metemos alimento a la boquita entonces por una parte nosotros pensamos que generamos ansiedad que generamos estrés por todo esto de la contingencia ahorita todos quieren cuidar su alimentación ahorita pues con unas estadísticas tenemos pues el problema más grande que es la obesidad y el sobrepeso el primer lugar de la crisis de mortalidad de México son por enfermedades cardiovasculares y eso pues genera a que tenemos hipertensión tenemos problemas con el corazón por una mala nutrición desde pequeños y eso súmale a una inactividad física entonces el resultado pues es fatal es fatal y ya pues la dieta pues como le dice en la plantilla pues es todo aquello que tú consumes durante el día sin importar las calorías por eso que si hay un momento o sea hacer dieta no es estar adicto dieta como tal la definición es comerte y beberte todo lo de un día entonces es muy entonces todo el tiempo nosotros todos los días hacemos dieta pero no estamos adictas y un régimen condicionar con las características de cada persona es distinto ves como si estamos equivocados entonces la mayoría lo digo por mí también si tal cual estamos equivocados porque pensamos que hacer dieta solo es no comer azúcares que te quitan el refresco las tortillas el pan si mira los alimentos los macronutrientes tal cual ningún macronutriente es malo o sea tú si te si satanizamos las tortillas satanizamos el pan pobre pan que culpa tiene pobre pancito entonces nosotros pensamos que esos alimentos nos van a hacer un mal lo que pasa es que nosotros como tal no tenemos una guía o una valoración de las necesidades nutricionales que necesitamos no tenemos control en la medida de las raciones de alimentos un ejemplo es que en un plan de alimentación nos mandan a almorzar dos huevos estrellados y dos piezas dos tortillas entonces nosotros como no nos llenamos como no tenemos una disciplina tal cual una adherencia a un programa comemos cuatro cinco y decimos como es tortilla no pasa nada o bien también la fruta las porciones son muy muy necesarias para el cuidado de la salud sobre todo en pacientes como los diabéticos los hipertensos entonces si hay que tener un poquito de cuidado en el consumo de las azúcares para estos pacientes no nos podemos tal cual sobreestimar las raciones que tenemos para ellos dos porciones dos raciones perdón de raciones cuatro raciones no exceder de un número sobreestimado de las raciones que tiene en su programa pero sabes que también pasó Marilo cuando decimos ay pues como es fruta no engordo ¿no? o no me pasa nada ¿no? y no sé me voy a comer si debo del plátano comerme la mitad o comerme un chiquito ah pues tan chiquito ya es fruta no pasa nada no como tres, cuatro ¿no? sí, sí pasa la verdad es que la verdad es que sí pasa es lo mismo con las tortillas dicen no pues es una tortilla chiquita pero pues yo me como una tlayota entonces pasa tal cual ahora también un tema muy importante es en el consumo de la sal la sal ya algunos elementos pues tienen sí, su propia su propia margen de sodio entonces nosotros añadimos más entonces en personas ciberdensas pues el sodio pues no no nos no nos este va a beneficiar tanto ¿no? entonces ahora lo más importante de esto es conocer a nuestro paciente ¿no? o sea tener una comunicación una valoración peso, edad, estatura ingresos económicos tal cual es para poder nosotros también hacer una valoración de cuánto podemos estimar para acomodar un programa de nutrición en el cual pues la economía pues este viable para hacer un tipo de programa de este tipo ¿no? nosotros ahorita por el problema que tenemos con la contingencia pues en algunas personas vemos que la economía pues ha bajado bastante considerablemente claro sí por eso todos prefieren no comer o tienen la idea que si ceno es malo ¿no? entonces ya nos cenamos y comemos hasta el otro día a las 12 una entonces empezamos a dañar el metabolismo y tenemos empezamos a tener un ayuno muy muy prolongado y eso pues que nada también alguna sintomatología una úlcera gastritis reflujo y empezamos con otras circunstancias con las que debemos de cuidarnos ah caray ya ven amigos lo importante que es estar bien asesorados y aquí pues así lo van a estar con nuestro amigo Omar este quiero recordarles nuestro teléfono en cabina por si tienen alguna duda algún comentario 951-688-6981 o también hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias al correo electrónico que es Radio Superación cmc arroba gmail punto com o también recuerden ahorita nos pueden estar escuchando totalmente en vivo por radio y a través de nuestras páginas de Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y de Radio Superación ahí hay una pestañita que le pueden dar clic y ahí nos están escuchando totalmente en vivo y bien más tarde se sube nuestro nuestro video a las páginas de Face y en Youtube pues que te parece Omar si nos sigues platicando más y nos sigues sacando de tanta duda que tenemos después de este corte y bien ya regresamos con Montel y bien recuerdo que las definiciones que hace un momento pasamos en pantalla bueno son las características es una introducción de lo que es la nutrición antes de entrar de lleno para que ustedes conozcan lo que son los macronutrientes y los micronutrientes ahorita estamos tocando un poquito más a fondo lo que es el tema de la obesidad y sobrepeso y bueno posteriormente estaremos tocando también enfermedades como la diabetes la depresión arterial entre otras así que en la próxima emisión vamos a hablar tal cual la clasificación las deficiencias y tal cual el tratamiento y sobre todo los beneficios que tiene el consumo de vitaminas y minerales las proteínas los carbohidratos y las razas para que ustedes tengan una salud plena y sobre todo pues vamos a cometer la enfermedad que nos está atormentando ahora en esta pandemia que estamos viviendo les agradezco bastante el apoyo de verdad bueno vamos a tratar de empezar a hacer un poquito de actividad física vamos a también a grabar unas pequeñas cápsulas en las cuales vamos a introducir ejercicios que ustedes pueden hacer en casita vamos a tratar de hacer estiramiento vamos a tratar de caminar de trotar en caso de una valoración nutricional en cuanto peso edad estatura etcétera son puntos que debemos tomar en cuenta para así poder llevar una nutrición plena tal cual vamos a también tocar la distribución de las proteínas para personas que bueno en nuestro ramo que es el fitness vamos a tocar un poquito de la distribución de las proteínas vamos a explicar un poquito del tratado de los carbohidratos vamos a hablar un poquito de las grasas las vitaminas y los minerales ahorita vamos a irnos de lleno a lo que son los macronutrientes así que vamos a tratar de enfocarnos en la actividad física tal cual la contingencia pues vamos a tratar de consumir más verduras vamos a tratar de bajar las grasas saturadas como los aceites tal cual azúcares refinadas comida chatarra como son altas en sodio altas azúcar entonces vamos a tratar de cuidar esa parte y vamos a empezar a meter alimentos de canad animal huevo leche queso que digo pero eso lo vamos a tocar en la próxima emisión así que agradezco infinitamente y nos vemos el próximo sábado con otra cápsula de Intensión y Salud Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó